¡Sí! 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 No sé, y no te quince, el amor que me diste, no fue sincero, no sé por qué. No sé, ahora trajes de mal decirme, me da vergüenza que me vea como tu presencia. ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que vibre el paradigma de quejol! ¡Fuerte un aplauso! ¡Otra! ¡Fuerte un aplauso para Arcadia Molinar, la leyenda de Colón! Y acompañamiento del maestro Monchiluca en ese gran concurso.